Imagínate en la pandemia haberte pasado un año encerrado en una recámara que no tiene una ventana, ¿sabes? O sea, en una recámara que es caliente porque tienes un techo de lámina que le pasa todo el calor. Entonces, así es Latinoamérica, ¿sabes? Eso es Latinoamérica. Entonces, ¿quién va a arreglar eso? O sea, ¿qué estamos esperando? ¿Que llegue el gobierno y demuela todas las casas y le construya apartamentos donde la gente no pueda ni siquiera vivir porque no le alcanza? O mejor que lleguen los arquitectos como abejas a empezar a mejorar, ¿verdad? Estos pequeñitos panalitos y que se empecen a articular mejor, que entre mejor la iluminación, que ventilen. O sea, ese es el trabajo del arquitecto. Y mejorar una humedad, mejorar un enjarre. No solamente seguir expandiendo la mancha urbana, ¿no? Entonces, creo que hay mucho trabajo. Hola, buenas tardes. Soy Darío Núñez, colaborador habitual de Estepien y Barno. Y hoy tenemos la suerte, cruzamos el charco, tenemos a Abraham Cotaparedes. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes por allá. Buenos días por acá. Un gusto estar con ustedes. Pues mira, yo creo que además es el primer Arquicafé que hacemos fuera de España. Ah, es un honor. Bueno, no, a Isma. A Isma Pacheco sí que lo hicimos. Sí que lo hicimos. Pero bueno, pues a México que nos gusta mucho, nos gusta su arquitectura y nos gusta mucho Cotaparedes. ¿Cómo hace un estudio de arquitectura para tener medio millón de suscriptores en YouTube? Pues fíjate, es un trabajo constante de todos los días. La oficina ahorita ya creo que el 60% o el 70% de los integrantes de la oficina están trabajando en edición de video. Entonces, realmente es enfocarse. O sea, nosotros tomamos la decisión desde hace algunos años que el contenido iba a ser uno de nuestros principales modelos de negocios. Entonces, empezamos a generar estrategias como lo es subir un video diario. Todos los días subimos mínimo un video, a veces dos, a veces tres. Entonces, lo vemos realmente como, pues ya como la profesión, el trabajo. Y eso, esa constancia nos ha ido dando, pues realmente la confianza de las personas que ven en nosotros un medio de comunicación, de arquitectura, esperemos que de calidad. Sí, porque YouTube es una herramienta complicada realmente, porque hay veces que tienes muchos suscriptores, pero nadie ve los videos. Hay veces que ven los videos, pero no tienes suscriptores. Pero vosotros tenéis suscriptores y ven los videos, comentan. O sea, que habéis generado ahí un engagement, como se diga, que es muy bueno. Claro, y es que justamente eso lo he analizado yo también en estos años. Ahorita que estamos a punto de llegar al medio millón. O sea, yo veía que hay gente que tiene un millón de suscriptores, dos millones. Pero cuando ves las vistas, te das cuenta que un millón de suscriptores puede tener ochocientas mil vistas. Nosotros con casi medio millón, ahorita tenemos siete punto un millones de vistas en un mes. Entonces, realmente es darse cuenta cómo funcionan las redes, cómo funcionan las redes sociales, en este caso YouTube, y darte cuenta que cómo tienes que producir ese contenido, qué tipo de contenido tiene que hacer para que generes las vistas. Porque los suscriptores por sí mismos, no es la fuerza realmente. O sea, la fuerza del contenido es que lo veas. O sea, los números en las redes sociales, pues tú lo conoces. Pueden ser un poco fantasía, pueden ser un poco mentira, pero las vistas no, ¿sabes? O sea, el play, el play es real. Entonces, nosotros nos enfocamos en que todos los días haya un video, un video, pues, de calidad, un video de buen contenido, ya sea generado por, a través de los proyectos de la oficina, las visitas a obra de la oficina, o con otro tipo de contenidos, como lo hemos hecho con obras ajenas, que realmente creo que es de las cosas que nos han ayudado muchísimo a crecer. El salir y visitar las obras de otros arquitectos, de otros despachos. Porque al final, el canal de YouTube es educativo. O sea, nosotros cuando lo creamos, tú eliges qué tipo de contenido genera, si es entretenimiento, no sé. Pero nosotros desde el primer día teníamos claro que lo que queríamos hacer era contenido educativo. Entonces, estas obras ajenas, lo que tratan es de compartir que no solamente hay una forma de ver la arquitectura, que en este caso es la nuestra, sino que hay infinidad de vertientes, infinidad de proyectos, infinidad de filosofías distintas. Y creo que eso a la gente le ha gustado mucho, ¿no? Porque todos los días es como viajar a un lugar distinto, a la mente de una persona distinta, y pues eso deja conocimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece además muy, como dices, me parece muy interesante. Preparándome la entrevista, estuve viendo, coño, es que hay muchos vídeos. Sí, sí, sí. Estuve viendo algunos y me resultó muy interesante eso, que vayáis a ver edificios de otros compañeros. Me parece, joder, está muy bien. Es un ejercicio de honradez, yo creo, profesional. Pues es complicado, o sea, es complicado porque obviamente todo es un proceso. De repente dices, o sea, estás vendiendo más la obra de los demás que la tuya, ¿no? O sea, porque ya no estamos haciendo tantos vídeos de nosotros y de repente el foco de atención cada día se vuelve otra persona distinta a nosotros. De hecho, cuando yo empezaba a hacer los vídeos, yo tenía claro que ni siquiera quería salir yo. O sea, va desde ahí, ¿sabes? Desde visualizar que el contenido que vas a generar pueda, pueda, que no dependa de una sola persona, sino que realmente sea un contenido muchísimo más global, muchísimo más abstracto, más genérico. Entonces, de repente, cada día el foco de atención es este arquitecto, esta arquitecta y es la obra. Entonces, es cambiar completamente, ¿sabes? Es cambiar un poquito el ego que tenemos de que nosotros somos los importantes y de repente darte cuenta que cuando uno le da el micrófono a los demás, también de alguna manera se enaltece a uno mismo. O sea, es una cosa muy interesante que apenas lo estamos viendo, ¿no? Y es muy interesante ver hacia dónde evoluciona, ¿no? Pues sí, os felicito, desde luego. Bueno, veo un poco vuestra filosofía, en vuestra obra propia, es la relación con el cliente. Una relación especial con el cliente. ¿Cómo es el cliente en México? Uf, el cliente en México es, 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 es la clase media, es el clase mediero que, que acaba de llegar, ¿no? A, a, a ese nivel, a ese estatus, que, que se junta con su pareja y entre ambos trabajan, los dos son profesionistas, porque solamente así, o, 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 o es casi la, la única manera de poder llegar a una vivienda de, de cierto, de cierto coste, ¿no? Entonces, el cliente en México son dos, no es uno. Son las dos personas que trabajan, generalmente tienen, tienen hijos, entonces, son personas que, que, que quieren una vivienda, los, la vivienda generalmente está dentro de varios, barrios privados. Entonces, ya desde ahí, el cliente, no solamente es cliente, sino también es el, el, la tipología de vivienda. Es muy extraño que aquí en México te llegue un cliente con un terreno que está fuera de un condominio privado. Y esto, ¿por qué? Es por la delincuencia. O sea, la delincuencia en México llega, lleva pegándonos desde, desde el dos mil cuatro, más o menos, que empezó a, a subir y no ha parado, solamente sube. Entonces, la, la, la gente quiere, quiere seguridad y después privacidad, pero lo primero que quieren es privacidad, es, es, es seguridad. Entonces, la seguridad la encuentran dentro de estos, dentro de estas mini, mini ciudades, ¿no? Ciudades, pequeñas, pequeños barrios que tienen, pues algunos ya hasta centros comerciales que tienen, eh, barrio equipamiento, bastante equipamiento. Entonces, pero son terrenos no muy grandes también. Son terrenos, eh, por lo mismo de que, de que el costo de la vivienda ha subido, ha subido mucho, pues ya no son terrenos de más de diez metros en, en promedio. Terrenos de diez por, por veinte, terrenos de, de ocho por, por, por dieciocho. Entonces, es muy extraño que nos encontremos con grandes parcelas para, para construir villas. Entonces, el cliente promedio en México es ese, es esa pareja, eh, treintañeros que los dos trabajan, que sacan su crédito y, y que quieren aspirar a una vivienda, pues de buenos acabados, eh, en un barrio privado, un poco eso, ¿no? Y, y entonces todas estas limitantes que, porque realmente lo que decimos son limitantes, ¿no? O sea, el presupuesto es una limitante, el terreno es una limitante, el, el, la condición de la morfología del terreno que se va a traducir en la morfología de la casa es un limitante. Entonces, son límites, límites, límites en los que estamos llenos los arquitectos, pero esos mismos límites están dándole forma a la arquitectura contemporánea y eso es muy interesante también. Pues sí, pues sí. Oye, ¿cómo recuerdas tu paso por Navarra? Hiciste un, un máster, ¿no? Aquí. Uf, Pamplona para mí me cambió la vida. Fue la primera vez que, que fui a, que fui a Europa, que fui a España. Y yo siempre resumo el, el aprendizaje de, de Navarra con la frase de Eduardo Chillida que dice, todo se arregla quitando, porque a mí allá me enseñaron a quitarme, ¿no? O sea, llegué yo con muchas ideas y, y los maestros, tuve, tuve el, 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 el honor de tener maestros como, como Rafael Moneo, como Juan Herreros, como, eh, Gonzalo Virne, eh, Martínez La Peña. O sea, maestros de, de, de muy buen nivel que, que nos enseñaron lo que era una arquitectura seria, ¿no? Nos enseñaron, allá en Pamplona me enseñaron lo que es realmente una arquitectura seria, una arquitectura que, que no necesita de, 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 de moñitos, de, que no necesita, ¿sabes? De, pues de, de este betún que muchas veces nos encanta a los arquitectos y que sentimos que es, que es una obligación del arquitecto llenar de, de, pues sí, de, de, de adornos a la arquitectura. Y, y, y pues allá fue como sentarme a leer, sentarme a pensar, sentarme a escribir. Tuve mucho tiempo, ¿no? Ahorita comentábamos que el clima por allá en el norte de España es frío, llueve mucho y, y yo vengo de, de tierras cálidas. Yo soy de, del norte de México, de Sinaloa. Y, y pues llego allá y, y no quería salir nunca, ¿no? Me la pasaba, hablaba por Skype con mi papá todo el día. Me decías que siempre traes la misma, el, el mismo, el mismo como abrigo, ¿no? El, 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 entonces todo el día yo estaba ahí resguardado, ¿no? En mi cuevita dibujando, leyendo, pensando. Entonces fueron, fue como irme a, a recluir un poquito en la, en, en, en este, en este lugar tan bonito que era Pamplona y, y pensar muchísimo, ¿no? En, en, en lo que quería hacer, encontrar una arquitectura mexicana, pero, pero desligada de los clásicos cánones de, del color. Entonces, no sé, para, para mí Pamplona fue, fue un momento de, de pausa para, para reflexionar y, y, y adquirir nuevas herramientas, porque también pude, pude salir a, a, a viajar al resto de Europa para conocer otras obras. Entonces, cuando regreso, cuando regreso yo de España, le digo a mi papá, siento, me siento Rambo, que, 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 que regresa con unas armas, ¿no? Que regresa con unos grandes rifles y los quiere usar. Qué guay. Además, tú sabes que los, los fundadores del blog, eh, están en Pamplona, de este Pienibar, ¿no? Ellos están en un pueblito, en Estella, en un pueblito de... En Estella, en donde, de, de, es de donde es, eh, en Loreno. Ah, sí, sí, sí. Creo que sí. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, pues, ya fundas, cota y paredes, explícanos un poco, las diferentes vertientes, ¿no? Tienes desde los proyectos en sí, hasta docencia, etcétera. Claro, eh, siempre tuve claro que, que la arquitectura es un oficio y es nuestro modelo de negocio, ¿verdad? Pero, como todos los modelos de negocio, entre, entre, entre más modelos de negocios tengas, pues, vas a ser muchísimo más sustentable, ¿no? No vas a depender de una sola cosa. A mí me gusta la docencia desde que entré a la universidad y, y cuando estábamos en Pamplona, justamente, que se desata la, la, la crisis, porque normalmente los estudiantes del máster de Navarra eran latinoamericanos y después de terminar el máster se quedaban a trabajar en oficinas, ¿no? En oficinas de arquitectos que tenían mucho trabajo, pero como la crisis nos, nos, pues, obviamente terminó el, terminaron esas, esas, ese, ese gran trabajo que tenían muchas oficinas, el, 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 el maestro, el, el director del máster, José María, José Manuel Pozo, nos dice, ¿saben qué? Ustedes tienen que regresar a sus países y tienen que dar clases para compartir toda la educación que recibieron acá. Entonces, a mí eso no se me olvida, regreso, regreso en, regreso en el 2013 y empiezo a dar clases, empiezo a dar clases en la Universidad de Alba y Atemajac, después en el, en la Escuela Superior de Arquitectura. Entonces, este chip de dar clases, después lo traduzco en, en un, en un curso privado mío, doy clases ya como Cota Paredes Arquitectos, iniciamos Arquitectura Avanzada, que es nuestra academia, y empezamos a dar cursos en línea. Mucho antes de la pandemia, nosotros ya utilizábamos un, dando, dando cursos de diseño arquitectónico en línea para alumnos de, pues, de México y Latinoamérica. Entonces, así inicia la academia y después empezamos a invitar a otros maestros, a otros arquitectos con los que colaboramos en los talleres, empiezan a dar sus propios talleres, talleres de diseño, talleres de iluminación, talleres de estructuras, talleres de instalaciones hidrosanitarias, y poco a poco lo que queremos hacer es una escuela en forma, ¿no? Y estamos, obviamente, empezando paso a paso, primero lanzando, lanzando cursos independientes, y poco a poco se va a ir dando ya el, la maestría, se va a ir dando la licenciatura, todo en línea, porque creemos que realmente la forma en la que la educación va a llegar de forma más, de forma más democrática es, 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 es el Internet, ¿no? Ese es, es realmente, es el camino, creo yo, para, para, para una educación muchísimo más global. Y, y a la par empezamos los contenidos digitales, o sea, las clases que se grababan en, en Zoom de los, de los talleres de diseño arquitectónico, se grababan las cinco horas de sesiones y las subíamos a YouTube. Así es como empieza realmente YouTube, solamente con, con clases, solamente con, con las grabaciones, y poco a poco esas grabaciones, pues ya empezamos nosotros a generar propio contenido, y así es como se empieza a fundar también el área de contenidos digitales, empezamos a hacer, dice, también a la par de que empezamos la oficina, pues producimos algo de mobiliario, vendíamos el mobiliario, yo también pinto, entonces también generábamos ahí un poquito de modelo de negocio, vendiendo pinturas. Entonces, si te fijas, son como estas ganas de, de, de expandir. Ahorita también ya iniciamos otra, otra empresa que es Enobra, que es una plataforma de vinculación, es como un directo, una sección amarilla donde te registras como arquitecto, te registras como, como albañil, como ingeniero, y las personas te pueden contactar de forma completamente gratuita. Entonces, es como esta, es esta búsqueda de profesionalizar, ¿no? De que, ¿cómo encuentras aquí un albañil? O, ¿cómo encuentras un albañil? Porque es global la plataforma en España, pues con, con conocidos, preguntándole al arquitecto que te recomienden. Entonces, esta plataforma trata de profesionalizar y de, y de condensar todas las profesiones en, en un sistema muchísimo más organizado. Y, y, y así un poco, ¿no? O sea, el, el tratar de todas estas inquietudes que, que sentimos que son necesidades, las convertimos en, en modelos de negocio. Y encima hay casa también, ¿no? Claro, claro, claro. Y, y la oficina, pues, obviamente, yo siempre digo que la arquitectura es un pretexto, no un fin, ¿no? O sea, la, la arquitectura es un medio más, ¿no? Que tenemos para, para expresarnos, en este caso, que a mí me gusta mucho ver la arquitectura como arte. Yo realmente, o sea, obviamente es un oficio y es un arte que sirve, y eso es lo que más me gusta de la arquitectura. Pero para mí es un arte, es un medio de expresión. Entonces, el construir, el diseñar, pues, es una forma de, de, de expresarse uno mismo, satisfaciendo la necesidad de una persona, ¿no? Entonces, tratamos de, de llevar todo a la par, las conferencias, los diseños, las construcciones, las clases, el contenido. O sea, esto es un pulpo que se va, que se va expandiendo. Y, y tratamos de, obviamente, darle, darle la, la, el mismo cariño y cuidado a, a todas las cosas que hacemos. Y eso, pues, obviamente hace que, que estemos trabajando al 100% todos los días. Tenéis una importante producción de viviendas. Os la recomiendo a todos que visitéis la página web de Cotas y Paredes. ¿Cómo ha afectado la, la pandemia a los nuevos modelos de habitar? ¿Qué reflexión habéis tomado al, al respecto? Distintas. La pandemia nos hizo darnos cuenta, me hizo darme cuenta que la arquitectura también puede ser una pandemia por sí misma, ¿no? O sea, la construcción de, 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 del tapar el poro de la, de la tierra, o sea, es, 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 realmente es un virus, ¿no? O sea, se expande la mancha urbana sin, sin parar. Entonces, me hizo darme cuenta que, que no todo lo nuevo es bueno. O sea, tenemos que también tratar de, eh, así como lo, lo decían los lacatón basal, tenemos que rescatar, ¿verdad? O sea, tenemos, estamos acostumbrados los arquitectos a querer construir todo desde cero y cada que nos llega un cliente con, con, con un, con una preexistencia, nuestra primera idea es, hay que demoler todo y hay que volverlo a hacer desde cero porque lo que estaba hecho está mal y yo te voy a enseñar lo que está bien. Y eso no, ¿saben? O sea, yo creo que con la pandemia nos dimos cuenta que no debemos de seguir construyendo sin parar, sino rescatar lo que ya existe, mejorarlo. Y en Latinoamérica, que, que todo está construido en autoconstrucción, que realmente las ciudades, el 75% de las ciudades son, son autoconstruidas. Imagínate todo lo que tenemos por hacer como arquitectos para mejorar todas esas autoconstrucciones. Nosotros ahora mismo en, en la oficina estamos trabajando un proyecto social de, de, de una persona de bajos recursos en donde encontramos, nosotros íbamos a esa casa a cambiarle las láminas porque tenía láminas de asbesto y, y ella nos busca para cambiar las láminas, pero cuando, cuando vamos a la casita nos damos cuenta que tiene habitaciones sin, sin ventanas, ¿no? Que, que dan a, a espacios cerrados. Entonces decimos, ¿sabes qué? Tenemos que modificarte esto porque no podemos dejarte que vivas así. Entonces le generamos unos patios, cambiamos algunas cosas y, y ahorita estamos, estamos construyéndole esa casa y, y yo creo que, que eso es lo que tenemos que hacer los arquitectos. O sea, estamos buscando los arquitectos, el cliente millonario, cuando, cuando el mundo está lleno de clientes, de clientes de bajos recursos, pero que también requieren buena arquitectura, así como lo dijo Francis Queré. Entonces, o sea, creo que el arquitecto debe de voltear a ver a todo lo que ya está hecho y, y acercarse a esas personas y tratar de ofrecer sus servicios para mejorar lo existente y no seguir construyendo cosas nuevas sin parar, ¿no? Sí, desde luego, muy acertada la referencia a la Catoni Basal, ¿no? Y esta es la historia, esta suya de la plaza, ¿no? Oye, nosotros lo que haríamos con la plaza esta es limpiarla, ¿no? No tocar nada y limpiarla. Ya está, no hay que construir por construir. Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Es que, creo, creo que, creo que es la forma, cuando hablan de arquitectura sustentable y así, o sea, cuando yo fui a esa casa, y en YouTube es bien complicado porque subimos los videos del proceso, y yo subo el video de la casa y los, y el, casi el 80% de los comentarios era, demuele todo, demuele todo, no sirve, no sirve. Entonces, de repente uno no, no sé, como que no sabes a quién hacer caso, ¿no? Si la opinión de las masas o la opinión personal o, no sé, son reflexiones que también te dejan como pensando. Y, pero después de esto, estoy comprobando para mis adentros que, que la clave siempre es, rescata lo más que puedas. Sí. ¿Hacia dónde crees que va la arquitectura? ¿Te gustaría que fuera por este camino que nos cuentas? Uf, me encantaría, ¿sabes? Porque la, todo el mundo se queja de que los arquitectos no tenemos suficiente trabajo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pues, ¿sabes? Eso lo dicen en Latinoamérica y en Europa. Pero, pero al menos en Latinoamérica está lleno de obras feas, o sea, está llena de obras que, deja tú lo feas, que no funcionan bien, que ya están llenos. Imagínate en la pandemia haberte pasado un año encerrado en una recámara que no tiene una ventana, ¿sabes? O sea, en una, en una recámara que, que, que es, que es caliente porque tienes un techo de, 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 de lámina que, que, que le pasa todo el calor. Entonces, así es Latinoamérica, ¿sabes? Eso es Latinoamérica. Entonces, ¿quién va a arreglar eso? O sea, ¿qué estamos esperando? Que llegue el gobierno y demuela todas las casas y le construya apartamentos donde la gente no pueda ni siquiera vivir porque no le alcanza? O, o mejor que lleguen los arquitectos como abejas a, a empezar a mejorar, ¿verdad? Estos, estos pequeñitos panalitos y, 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 y que, y que se empecen a articular mejor, que entre mejor la iluminación, que ventilen. O sea, ese es el trabajo del arquitecto y, eh, mejorar una humedad, mejorar un enjarre, no solamente seguir expandiendo la mancha urbana, ¿no? Entonces, creo que hay, hay mucho trabajo y, 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 para el que lo sabe ver, creo yo. Sí, bonita reflexión. Eh, ¿qué nos cuenta? Nosotros nos gusta mucho Luis Barragán desde el otro lado del charco, es un referente mundial. ¿Cómo se trata su figura allí en México? Y nos podrías recomendar algún compañero o algún arquitecto histórico que se te ocurra para, yo soy muy curioso y me gusta bichear. Claro, claro, claro. Luis Barragán para mí es, es, es este gran, gran genio muy callado, ¿no? O sea, un arquitecto que está detrás de, 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 de los grandes arquitectos, pero que no lo notas, ¿no? Y, y, y a, y a Luis Barragán como que puede haber dos vertientes, eh, o dos posturas. El mexicano que lo admira, pero que por, por lo repetido de su figura lo demerita, demerita la importancia del legado y quiere buscar otras cosas, ¿sabes? O sea, dicen, ok, Luis Barragán hizo cosas muy importantes, generó un lenguaje, pero ya está, olvidémoslo porque se vienen todas las tecnologías y, y las nuevas, y los nuevos sistemas constructivos. Pero está la otra figura que me asocio yo un poco más a ella, que es, a ver, ojo, imagínense que Álvaro Sisa, en Portugal, los arquitectos contemporáneos hubieran dicho lo mismo. Imagínense que hubieran dicho, ah, no, pues Sisa, qué bonito todo lo que hizo, pero ya, dejémoslo atrás y, y hagamos algo nuevo. Claro que no, ¿saben? O sea, yo siempre digo que el pecado de Barragán es que no dio clases, no dejó realmente una, un, 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 no, no dejó una cátedra, no, no, no dejó una academia, porque no se consideraba él a sí mismo un arquitecto académico, ¿no? O sea, él ni siquiera era arquitecto, era ingeniero, ¿no? Entonces, creo yo que hace falta desarrollar una buena academia del delegado de Barragán, entender cuáles son los valores principales, entender cuáles fueron las estrategias que desarrolló y seguirlas desarrollando, porque, porque no, porque no se puede dejar, ¿no? Se necesita, se necesita continuar las búsquedas de él. Entonces, yo me asocio un poco más con esto y creo que la mayoría de los arquitectos jóvenes, los jóvenes, están retomando a Barragán, están retomando los valores de Barragán, están retomando la importancia de la sensibilidad, la importancia del espacio, la arquitectura que, que, que no, que no son estas, estas cajas bien decoradas, sino son estos espacios potentes. Eso es, eso es Luis Barragán. Y, y gente como, como Lucio Muniain, me atrevería a decir, él es, que lo considero también un gran amigo, Lucio Muniain es un arquitecto que tiene esta, esta, esta fuerza en el espacio de Barragán, pero lo desarrolla con un lenguaje muchísimo más limpio. Pero hay muchos, yo, yo encuentro a Barragán en, en Macías Peredo, encuentro a Barragán en, en, bueno, ahora que acaba de salir un croquis también de él, Héctor Barroso también, Manuel Cervantes, te digo, hay muchos arquitectos que ahorita están utilizando las estrategias de, de, de las plantas, de las plantas arquitectónicas vestibuladas, espacios interconectados, en medios niveles, o sea, las estrategias están ahí, solamente no está el color, pero Barragán está, creo yo, más presente que nunca. Muy bien. El otro día hicimos un vídeo colaborativo con 20, 21 amigos, que le preguntábamos por sus tres edificios favoritos y se me ha ocurrido que me apetecía que también nos, nos dijeras tú tus tres edificios favoritos. Pues de siempre mi obra favorita es, es Ronchamp de Le Corbusier, creo yo que es una joya. La Casa Fansworth de mí es, es también para mí la, la, la idea, la idea de la síntesis máxima y, y, y bueno, yo creo que la última sería La Casa Estudio de Barragán, realmente es magia y poesía. Pues muy bien. Pues nada, Abraham, ha sido todo un placer. Espero que te liemos para algún jaleo más, algún debate o algo. Me encantaría, me encantaría. Porque nada, ha sido todo un placer, de verdad. Oye, y estoy muy de acuerdo contigo y ha sido muy gratificante este ratito. No, es un placer, un honor estar acá con ustedes y, ya saben, yo acepto la invitación cada vez que, 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 que nos, que nos inviten. Encantado de estar acá con ustedes. Pues muy bien. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por ver el video.